Un remozado aspecto luce el entorno y acceso del Estadio Fiscal de Linares, obras que fueron entregadas hace un par de meses, intervención que permitió levantar una nueva fachada, edificio administrativo, una avenida para el tránsito de deportistas y público. Maravilloso, es algo que se está peleando muchos años, espero que la cuiden, la cuidemos entre todos porque también soy parte de ella. Es una tremenda alegría ver nuestro principal campo deportivo remodelado, con una buena inversión, sin duda que es un gran aporte para todos los deportistas linareses y es una gran alegría, una gran noticia y es de esperar que luego vengan otras etapas que vayan haciendo cada vez nuestro estadio, tengan los estándares que se están manejando a nivel nacional. En el marco del mes aniversario de Linares, estos trabajos fueron inaugurados y entregados oficialmente a la comunidad. Tenemos estacionamiento tanto para la cancha de fútbol, para los complejos que tenemos atrás, tenemos paseo peatonal para que nuestros niños vengan a andar en bicicleta, vengan a patinar, vengan a porolear, vengan a ver todo el tema de internet, tenemos las canchas de tenis en buen estado, tenemos los camarines, todo lo que significa hoy día, perdón, las oficinas del estadio, junto con la boletería, en un gran nivel como para poder darle todos los servicios a la comunidad que se merece, a la comunidad linares. Y esperamos que venga la segunda etapa. El estadio fiscal requería, según la opinión generalizada, una intervención que renovara su aspecto y lo hiciera más agradable para invitar a la práctica de deportes y su uso comunitario. Las segundas etapas siempre son posibles, ahora hay que ver con realismo en qué consiste, en cuánto es, en qué tiempo, para no crear falsas expectativas. Los trabajos se extendieron desde marzo del 2015 y significaron una inversión de sobre 1.100 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.